CELNES Telecom, que en principio va a presentar a Óscar Pallarolz y que luego tendrá un complemento. La ponencia se llama CELNES Telecom SIGFOX, aceleradores de la digitalización en el mundo del agua. Óscar es director de innovación y estrategia de producto, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en CELNES lidera el área de innovación, es responsable del lanzamiento y evolución de los nuevos productos y servicios. Tiene una larga trayectoria en el mundo de la consultoría y ha trabajado en el Mobile World Capital como director de transformación digital. Diez años en Accenture y más cosas. Yo creo que lo más importante es que empieces a contar ya esto y tú introduces luego el complemento. Perfecto, buenas tardes, muchas gracias por tener esta opción de presentarles nuestra propuesta de valor en el mundo del agua conjuntamente con la capacidad tecnológica de SIGFOX como red LPWA por la que hemos apostado a nivel nacional en España por parte de CELNES. Perdón. Muy bien, cuando hacemos una reflexión en un mundo que no es nuestro mundo y no es nuestro negociado, nos damos cuenta que cualquier operador suministrador de agua necesita desarrollar una serie de capacidades que no son capacidades core para poder prestar un servicio SIGORE que es de telemetría y de smart watering. Y esas capacidades en alguno de vosotros, como podéis ver, son capacidades vinculadas a redes de telecomunicaciones, capacidad de inversión, capacidad de operación y mantenimiento. Esos son ámbitos donde CELNES presta ese servicio y de hecho es nuestra capacidad core. Por lo tanto, hay una reflexión profunda alrededor de eso de qué forma podemos ofrecer un servicio que sea complementario a vuestra actividad y que, por lo tanto, os permita centraros en aquello que es clave en vuestro negocio. Y esta es, básicamente, la propuesta de CELNES. Convertir, junto con SIGFOX, en una modalidad as a service, sobre una red LPWA, toda la captura de ese dato, desde el dispositivo, la recepción del dato y la entrega del dato, dejando en vuestra parte todo lo que es la construcción de valor en el vertical del agua y, por lo tanto, en la aplicación de esa información. Aplicación en clave de mejora en eficiencia operativa y estructura de coste, detección de fugas, detección de fraude, propuesta incremental de valor al ciudadano, al ayuntamiento, al final, a vuestro cliente, al usuario. Entonces, esta parte es sustancial porque significa que estamos proponiendo una tecnología, que es la tecnología SIGFOX, que es una tecnología que tiene un nivel de madurez a nivel mundial, es una red única a nivel mundial, implantada en 36 países, en 17 de ellos con una cobertura 100% completa, lo que significa que genera un potencial mercado, a fecha de hoy, de hasta 660 millones de personas, y que, por lo tanto, es una apuesta firme que soporta perfectamente el caso de uso del Smart Watering. Y lo soporta porque es una tecnología low cost, bajo consumo energético y gran cobertura, porque estamos trabajando en un ancho de banda muy estrecho, ultra banda estrecha, para transmitir un conjunto muy determinado de datos. SIGFOX, en España, donde Celnex es el operador, es una red, como podéis ver, con una cobertura de hasta el 94% de la población real, esto es real hoy, desplegada en 1.500 emplazamientos de telecomunicaciones de Celnex, emplazamientos supervisados con servicios críticos de la TDT, de Marina Mercante, de Seguridad y Emergencias, por lo tanto, con una visión 24x7, back to back, end to end, de todo el servicio, y es lo que nos permite ofrecer un SLA a las compañías suministradoras acorde a vuestras necesidades. La tecnología es robusta y la capacidad y la orientación de servicio por encima con estos complementos es lo que permite a un SLA que sea exigente con lo que vosotros realmente necesitáis. Por lo tanto, esto es una red que hoy está operativa a nivel nacional, pero el concepto SIGFOX es una red propietaria de ámbito mundial, por lo tanto, es una red única que no tiene roaming, o dicho de otra forma, de forma embebida intrínsecamente al servicio, tiene roaming y es transparente al usuario. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de activos fijos, ubicados, por lo tanto, el concepto de movilidad no tiene demasiado sentido, seguramente hay algunos casos en los que lo tiene, pero cuando hablamos de activos móviles, significa que cualquier activo habla con esta red, esté en el país que esté, sin necesidades de roaming o interconexiones, por definición, es una red única. Como es una red única, el contrato es único. Es una red, como he dicho, que opera en ultrabanda estrecha, por lo tanto, es una delta, una delta de Dirac, para los que sois ingenieros, muy difícil de inhibir y, por lo tanto, una de las características de SIGFOX es que SIGFOX escucha permanentemente esa frecuencia y no hay sincronización con el dispositivo. El dispositivo está dormido y, como está dormido, se optimiza el tiempo de vida de la batería. Cuando ese dispositivo manda la información relevante a nivel de caudales, consumos, etc., la plataforma SIGFOX, las estaciones remotas, reciben, escuchan permanentemente. Alguien podría decir que es como una especie de telescopio radio que escucha permanentemente y la potencia de SIGFOX está en su backend, que discrimina esa señal y es capaz de decir si es un dispositivo SIGFOX o no y entregarlo a su cliente. Tenemos casos en España donde una lectura de un contador se puede haber llegado a recibir entre 40 y 50 remotas. Por lo tanto, hay un modelo de redundancia en prácticamente toda la geografía, lo cual permite perfectamente prestar SLA con órdenes de por encima del 98-99%. Más elementos importantes, como es una tecnología de muy bajo consumo y es una tecnología que tiene esa sincronización únicamente cuando yo mando, por lo tanto, no hay un protocolo de señalización permanente, el tiempo de vida de los dispositivos en cuanto a batería es del orden de los dispositivos mecánicos contadores. Por tanto, estamos hablando de ciclos de vida 12, 14, incluso hasta 16 años. Y todo este modelo es muy interesante porque, en definitiva, este modelo permite, gracias a este modelo con una estructura de coste mucho más optimizada, permite precios muy competitivos. Me atrevo a decir en ese foro que hay circunstancias con determinados volúmenes y determinados números de conexiones diarias que podrían estar por debajo del euro, por debajo del euro, por contador y año. Y esta es una realidad. Y es una realidad que queremos presentaros como industria intensiva a futuro, hoy y a futuro, de estos servicios, y que, por lo tanto, creemos que puede ser un factor diferencial. ¿Cómo lo enfocamos desde Celnex, desde una perspectiva de los servicios? Nosotros, como compañía de conectividad, gestor de infraestructuras, nos hemos centrado toda nuestra historia, todo nuestro legado, desde un punto de vista de negocio, en lo que es la transmisión de datos en redes de telecomunicaciones. Es ahora, en el mundo digital, donde vemos que tenemos oportunidades para ampliar nuestra posición en la cadena de valor. Y lo estamos haciendo en el mundo smart, creando una plataforma, y potencialmente podríamos entrar a la aplicación, pero creemos que no es nuestro espacio. Este es vuestro espacio, la aplicación del agua y el conocimiento del negocio. Por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso de hacer esa captura, garantizar un SLA con una conectividad redundante y de altas prestaciones, entregaros un dato depurado y validado para que vosotros realmente lo explotéis en el mercado, en el vertical en el que os dedicáis. Y, además, lo estamos haciendo apalancándonos en activos que tenemos como nuestros centros de control a nivel nacional, con redundancias absolutas, porque, como bien os he dicho, en los centros de CELNEX se desarrollan tecnologías en diferentes servicios, algunos de ellos de misión crítica. Dicho esto, y para bajar a un terreno más real del mundo del agua, me acompaña Jan Van Kaplan, de Hidroco, es el CEO de Hidroco basado en Bélgica, que nos contará un caso real y la reflexión que ha habido en Bélgica alrededor del agua con Sigfox y la potencialidad y volumetría que están hablando. Muchas gracias. Gracias, Oscar. La distribución de la distribución para las utilidades de agua, como pipes, etc., etc., y volve. Y, desde 2005, hemos intentado hacer algunas innovaciones. Y uno de los primeros innovadores es, en realidad, el lead-free membrane valve que desarrollamos en 2005. Y ahora, 100% de los mercados de la industria de la industria utilizando esta valve que es un manual en sus conexiones. En el año 2013, Hidroco fue solicitado a desarrollar una solución para Waterlink en Antwerp. Y lo que, en realidad, se desarrollaron es una combinación de un smart water meter y un remote control valve integrado en una solución completa. Lo que usamos es un standard wireless Mbush Multical 21 de Camstrup. Y, en realidad, y conectado con nuestra manual valve que se colocó en la motor para hacer el control de la industria. En realidad, nos llamamos la Hidroconnx Smart Valve que es, en realidad, un smart motor con la control de la industria. Lo que es muy interesante es que todo el dato es enviado digital, en la red y en la red y en la red. Así que, nos encontramos el señal de la mbush y enviando a través de la network de la data base, en realidad. Y, en realidad, estamos usando las capacidades bidireccionales de Sigfox para enviar la posición de la valla y la valla se mueve a continuación. Y, en realidad, la respuesta a la valla es completamente encryptada. Nos hemos desarrollado a software platform y la data base. Pero, no tenemos la ambición de construir a lot de software software solutions. Así, hemos construido una muy open API para software especialistas y analítica software para conectar a la data base y obtener valor de la data. When we started development, Waterlink was putting a lot of pressure on us regarding the development constraints. And why was that? Because a positive financial business case was mandatory, of course. And one of the main elements in that business case was the low communication cost, which Sigfox is providing. But there were some very tough technical constraints also. The difficult one being 16 years of battery lifetime where we wanted to have daily values, hourly meter readings, and the possibility to open and close the valve once a month. And then we needed to have 16 years. It should have plug and play installation, meaning that a simple, I don't mean simple, but a normal plumber should be able to install it without having to configurate a network and a wifi password, plug and play. It should be robust, reliable, bidirectional communication and very important in Belgium, most meters are installed in the basement, so you should have reliable basement coverage. One of the main things we needed to test was the communication technology we would be using. So we have tested a lot of technologies. The first one we tested was GPRS. It was at a higher cost of course, higher cost and a higher power consumption, meaning that we couldn't have the 16 years of battery lifetime. Then we tested other LP1 technologies, we tested Sigfox and we tested LoRa. We installed a real network in Antwerp, a LoRa network, really next to a Sigfox network, and we started testing basement coverage and reliability in the basements of more than 300 basements in Antwerp. The results were quite clear, the reliability and the robustness of the Sigfox protocol seemed to be more apt for this solution than the LoRa solution. That's why we decided in fact to develop the prototypes with Sigfox. We are now doing a big pilot testing in Antwerp, so we have thousands of these smart water of hydroconnect smartphones installed all over Antwerp and testing them thoroughly. And the intention of Waterlink in Antwerp and of two other water utilities in Flanders is to start rolling out next year. The evaluation phase is still ongoing but the results are quite okay. So in total we will start installing from next year more than 270,000 smart meters. Not all meters will be installed with the valve. Half of them will be installed with the camstrup multi-cal with Sigfox embedded technology Patricia was talking in the morning. Okay. So how are the results of the pilot up until now? So in Antwerp we have a daily availability of meter indexes of 96%. And I have to admit that the Sigfox network is not completely ready already in Antwerp. On a weekly basis we have 98%. On a monthly basis we have 99%. Bear in mind that two-thirds of these meters are installed in the basements and one-third on the ground floor. If we look only at the ground floor meters we have 100% connectivity. We never miss a daily index. When there's an alert on the meter we will receive it within the hour. So when there's a leakage alert or a burst alert or a reverse flow alert we will know within the hour and we will send the message to the end customer. And we have hourly consumption data available for 16 years or more. So there was a lot of talk about networks and communication and technology but in fact that's not that important. The most important thing is that you get the data. How you get it there it's in fact it's not that important but you need the data to create new business models in the water utilities. One of the first advantages is that you can increase efficiency. You don't need any meter readings you know the leakage etc. etc. Being able to close the valve from a distance and to in fact I forgot to tell you that we cannot only open and close the valve but we can also limit the flow to a preset maximum flow like 100 liters an hour as a maximum flow. That could be used as an alternative for cutting of the water. As you know cutting of the water is getting more and more under pressure from the politicians so we might have an alternative by just throttling the flow. Opening the data to your customers enables them to have more awareness about your water usage. You can do prepaid water so when your budget is below zero you can start closing the valve. And of course when you have a valve and you detect a leak it's quite simple to automatically close the valve if needed and if the clients agrees to it. The combination of district meter areas and smart meterings at the end points makes it possible to see your leakage in the distribution and to decrease the non-revenue water. And then that's the fourth one is that with this solution you can actively and passively control your consumption. You can do it passively by introducing variable pricing in summer when it's hot there's not a lot of rain you higher the price in winter it's lower it's possible because you have every day an index and if that's not enough you can even start controlling the flow leaving enough water for everybody when you can throttle the flow and I think all this technology and all the IOT models we have seen today is the start of the smart water gate where you can integrate quality sensors pressure sensors etc. etc. Muchas gracias